Hoy te mostraré 7 animales extraños que solo encontrarás en Australia. Número 7. Escolopendras venenosas gigantes. Conocidos vulgarmente como cien pies, las escolopendras cuentan con 31 pares de patas que les permiten desplazarse por terrenos abruptos. Además, son sumamente venenosas. Número 6. Casuario. El casuario es un ave no voladora de gran tamaño con un cuello de color azul y rojo. Si se les molesta, pueden ser bastante agresivos. Sus fuertes patas y afiladas garras pueden causar muchísimo daño a aquel que se atraviesa en su camino. Número 5. Araña pavorreal. Este extraño tipo de arácnido cuenta con varios de los colores más llamativos de la naturaleza. Durante la época de cortejo, los machos suelen desplegar una especie de ala o protuberancia semejante a un pavo real. Número 4. Fueta gigante. Se trata de un insecto nocturno que llega a medir hasta 10 centímetros de longitud. Se sabe que existen en la tierra desde la época triásica. Número 3. Pulpo de anillos azules. Aunque es pequeño, se le considera uno de los pulpos más venenosos del mundo. Su cuerpo está recubierto por esos anillos de color azul oscuro que tanto atraen a las personas que exploran los arrecifes. Número 2. La avispa de mar o medusa caja es una de las criaturas más venenosas de la tierra. De tamaño variable, la medusa caja cuenta con largos tentáculos que llegan a medir más de 3 metros de longitud y que pueden inyectar un poderoso veneno que causa la muerte en algunas horas. Número 1. Zorros voladores. Sin duda uno de los animales más extraños que encontrarás en Australia son los zorros voladores. Es una especie de murciélago que aunque resulta intimidante a la vista, solo se alimenta de frutas. Llega a medir hasta 1 metro 80 de longitud. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!